Uno se sorprende como en otros países, hacer una investigación, hacer un proceso judicial por cosas que han hecho algún funcionario, alguna persona importante años atrás. Aquí parece ser que siempre pasamos la página, nos dedicamos solo, nos enfocamos a los funcionarios en su actual puesto y nunca revisamos lo que pudieron hacer en el pasado. Y eso realmente es una laguna grande que tenemos, debemos evitar esa situación porque lo que hizo en el pasado es lo que le queda al presente a la sociedad dominicana y lo que merma la cantidad de recursos que podamos tener en el futuro. Por ejemplo, vamos a tomar como hecho lo que pasó en Inespre en la administración del señor Jacobo. Algunas cosas que ciertamente están contra la ley y por supuesto contra la constitución. Veamos. El Instituto Nacional de Estabilización de Precios, Inespre, tiene años con una imagen asociada al descalabro y el abandono institucional. El escándalo más reciente fue el aumento de sueldos de la nueva administración a la cabeza de Radamés Zorrilla Osuna, quien pasó de un sueldo de 140 mil pesos a 250 mil, llevando la nómina a un gasto mensual de 370 millones de pesos. En la administración de Peñaguaba hicimos varios reportajes donde el mismo advirtió que el Inespre estaba virtualmente quebrado. Luego en la administración de Ricardo Jacobo, en varias ocasiones dimos a conocer quejas por la falta de pago a los empleados, a quienes además le cobraban el seguro, pero la institución no lo reportaba. El seguro se le da cuenta mensualmente a uno, pero no lo están pagando. Pero el seguro de los gerentes sí está activo, pero lo del obrero no. En esta ocasión Ricardo Jacobo dijo que no podía establecer cuándo se resolvería el problema, que se debía a falta de recursos porque agricultura se retrasaba con el presupuesto. Tendríamos que ahora el mes de julio se pongan al día con el tema presupuestario. Pero hemos recibido denuncias de que para beneficiar a sus allegados, Ricardo Jacobo, quien estuvo en la dirección de Inespre desde el 2008 hasta el 2012, hacía que Inespre siempre tuviera recursos. Antes de detallar la denuncia de cómo privilegiaba el exdirector de Inespre a sus familiares, sería bueno recordar algunos casos que hemos denunciado, los que mostraron cómo este desde hace mucho tiempo viene beneficiándose con los puestos que desempeña el sector público. En el 2010 presentamos el caso del proyecto habitacional Altos de la Colina, que se construyó en terrenos del Banco Nacional de la Vivienda, BNB. Este proyecto se inició justo cuando Ricardo Jacobo era subgerente de la Banca de Desarrollo y Administración de Crédito del mismo banco, del BNB, en 2005. Y ya saben de antemano quién realizó esta obra. Marrero Viñas, una compañía propiedad de quién? De Ricardo Jacobo. Esa misma compañía, pudimos confirmar, en un reportaje que hicimos en 2012, fue beneficiada por la Oficina Supervisora de Obras del Estado en la gestión de Félix Bautista en la construcción de varias obras viales por un monto de 2.000 millones de pesos. Aun cuando en la licitación esta compañía de Jacobo no presentó oferta económica y el comité licitador se lo había adjudicado a otro consorio llamado Tecnológico. Marrero Viñas fue también a través del OISOE, la encargada de la remodelación de la Biblioteca Nacional, obra cuyo costo, según se ha publicado, supera los 1.300 millones de pesos. Se beneficiaba de todo esto mientras era funcionario, violando las leyes y la Constitución. Pero no conforme con todo esto, volvemos a Inéspre, cuando le tocó dirigirla. Tenemos en nuestro poder varios cheques que demuestran cómo, a pesar de la crisis que decía tenía Inéspre, sí aparecía dinero para pagar a una compañía que vende carnes y mariscos, cuyo nombre es Ocean Beef. Uno de los cheques es el número 00176, de nada más y nada menos, que de 4 millones de pesos. El cheque fue emitido por Inéspre en fecha 22 de diciembre del 2011 para ser pagado a Ocean Beef. El concepto es compra de productos, según factura y orden de compra, entradas al almacén. Pero usted debe tener ya curiosidad de quién es esta empresa, la que en la gestión de Ricardo Jacobo no había dinero para pagar los cancelados ni pagar los seguros, sí para pagar estos cheques. Pues bien, investigamos quiénes son los socios de esta empresa. Se trata de Glory Estefany De Camps Colón, Ramón Hipólito García González, Kenia Matos Rodríguez, Ider Gay Cruz Alejo, Carlos Juan Balaguer Almanza, Darwin Armando Jiménez Colón y Nelson Antonio Sosa Clas. Al investigar quiénes son estas personas, pudimos contactar que la socia principal de Ocean Beef es la esposa de Cristian Jacobo, el hermano de Ricardo Jacobo, entonces director de Inéspre. Los demás socios son amigos de la pareja Jacobo de Camps. Hay que destacar que esta compañía fue constituida en 2009, un año después de Jacobo estar en Inéspre. Pero al continuar hurgando entre los documentos que tenemos, encontramos otros cheques. De fecha 16 de marzo del 2012, dichos cheques fueron emitidos por Inéspre por un monto de 120 mil pesos, pero cuatro días después pagaron otro cheque de fecha 20 de marzo del 2012, la cifra de un millón de pesos, como concepto de abono a compra de productos. Un mes después, el 19 de abril, Inéspre emitió otro cheque millonario a nombre de Ocean Beef. Se trata de este con un monto de un millón dos mil ochocientos sesenta y nueve pesos. Pero entre los cheques hay uno que paga otra vez la friolera de cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil pesos. Al revisarlo, nos damos cuenta que está a nombre de la compañía Sada Internacional S.A. Esta compañía pareciera que no tiene nada que ver con Ocean Beef, pues aparece como gerente Altagracia Sánchez. Según esta publicación que se hizo en el periódico El Nuevo Diario del 7 de febrero del 2012, donde se da a conocer la transformación de esta compañía a una sociedad de responsabilidad limitada. Al contactar a esta persona para ver qué tiene que ver con esta empresa, nos llevamos tremenda sorpresa. La propietaria de esta compañía es la señora Gloria Estefan de Camps, la cual yo trabajaba con ella. Yo era su empleada, pero yo no tengo nada que ver con ella. Es decir, esta llamada nos confirma que la empresa es de los mismos dueños de Ocean Beef, la cuñada de Ricardo Jacobo, el entonces director de Inéspre. Cuando buscamos la compañía Sadoz Internacional en la lista de proveedores del Estado, nos damos cuenta que está en la misma dirección que ofrece Ocean Beef, también en la lista oficial de proveedores, Paseo de Locutores número 36. Esta compañía pareciera ser de carpeta, pues los socios que aparecen en impuestos internos son totalmente diferentes y no conocen a los Jacobo y dicen que esta compañía es una boutique en Santiago, que cerró hace cuatro años, no una distribuidora de carnes y mariscos. No, con un año no prescribe. Lo que sí es que de una u otra manera hay que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque con el tiempo se pueden borrar las pruebas. Estamos hablando que por todos los cheques que tenemos en nuestro poder, alcanza la cifra de casi 11 millones de pesos, todos emitidos en menos de un año por Inéspre a una empresa allegada a su entonces director, Ricardo Jacobo. Una práctica que va en contra de lo establecido en el artículo 146 de la Constitución, que dice, ¿Será sancionada con las penas que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado obtenga para sí o los terceros provecho económico? De igual manera será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus allegados familiares, allegados amigos o relacionados. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque aún en un concurso que participen se asume que un familiar o allegado al incumbente va privilegiado participando. Esto es justamente lo que estuvo haciendo el director de Inéspre, sin que nadie aparentemente se percatase de ello. Un hecho más que las autoridades deberían investigar, pues no es justo que el dinero público siga utilizándose en beneficio de unos cuantos que se enriquecen con las ventajas que le ofrece el poder y que el resultado sea la burla y no el peso de la ley.